Hola, bienvenidos y bienvenidas al tema finanzas sostenibles del módulo 1 introducción a la ISR del curso MOOC invertir con criterios sociales. Mi nombre como podéis ver es Óscar Sierra, soy técnico de responsabilidad social corporativa e inversiones socialmente responsables en economistas sin fronteras. Para empezar vamos a ver un poco conceptualmente qué es un sistema financiero. Podemos definir un sistema financiero como un conjunto de instituciones, medios y mercados las cuales tienen unas funciones que podemos entender como principales algunas de ellas. La principal es canalizar el ahorro hacia la inversión, es decir, canalizar de alguna forma el excedente financiero que generan unidades con superávit hacia unidades en déficit y el sistema financiero es el encargado de esta canalización de fondos. También otra de sus funciones es la mejora de la eficiencia mediante asignación de recursos, es decir, estas instituciones y este sistema financiero al reducir costes mediante el análisis y la evaluación de todos los productos y las posibilidades financieras consigue una eficiencia y una reducción de costes. Además también disminuye el riesgo debido a la diversificación, es decir, la inversión y la canalización hacia diferentes destinos con diferentes riesgos, rentabilidades, etcétera. Además otra de sus funciones es el control de gestores y de la empresa. En este sentido los mercados e instituciones financieras hay que entender que son simples intermediarios de esta canalización de ahorro a inversión, pero tienen una alta capacidad de influencia porque deciden dónde, cuándo, cuánto invertir y a qué precio. Es decir, con esta capacidad de elegir hacia dónde se canalizan los capitales están influyendo en el crecimiento económico y en el tipo de de desarrollo de una sociedad. Es decir, si el sistema financiero mediante esta canalización está compasado con el desarrollo de la economía puede influir en un mayor crecimiento económico y además dependiendo del tipo de decisiones que tome y hacia dónde, hacia qué destino se dirija esa inversión, el tipo de desarrollo de una sociedad. Por otro lado, el desarrollo sostenible es aquel que lo entendemos o está definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Es decir, las generaciones actuales, su consumo de recursos no debe nunca hipotecar a futuro la capacidad de atender sus necesidades en las generaciones venideras. Eso es lo que se entiende por desarrollo sostenible y además para alcanzar este tipo de desarrollo es necesario no sólo atender los aspectos económicos, sino los ambientales y sociales, en lo que se conoce como la triple bottom line y engloba estos tres aspectos fundamentales. Por tanto, teniendo en cuenta estos aspectos mencionados, entendemos las finanzas sostenibles como aquellas que influyen, además de en un crecimiento económico, como hemos dicho, que tenían esa capacidad, en un desarrollo más humano y equilibrado. Es decir, no sólo teniendo en cuenta criterios económicos, sino sociales y ambientales a la hora de analizar y decidir hacia dónde canalizan esos flujos financieros. Hay diferentes tipos de tipologías en las finanzas sostenibles, pero las más comunes y sobre todo una de ellas es la ISR, o Inversión Socialmente Responsable, que se tratará en profundidad durante este curso y se caracteriza por ser aquellas inversiones que además de criterios económicos clásicos, como riesgo, rentabilidad y liquidez, incluyen criterios extrafinancieros o ASG, es decir, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Además, tenemos las inversiones de impacto, como una tipología de las ISR, que se tratará en detalle en el módulo 4. Por otro lado, tenemos la banca ética, que además de tratarse también en profundidad en el módulo 4, podemos definirla como aquella banca que, para el desarrollo de su actividad desde un inicio, incluye los principios de transparencia, democracia y sostenibilidad, además de, por supuesto, el impacto social y los criterios financieros que incorpora de base la banca tradicional o banca clásica. Esta banca, veremos que puede incluir estos criterios más adelante, pero la banca ética se caracteriza por nacer e incluirlos desde el inicio de su actividad. Por otro lado, tenemos también las microfinanzas, que engloban una serie de servicios financieros básicos, enfocados fundamentalmente a colectivos en riesgo de exclusión financiera. Es decir, personas que tienen dificultades para acceder a servicios financieros considerados básicos en la economía y, de esta forma, las microfinanzas ayudan a incluir, al menos en el aspecto financiero y todo lo que ello conlleva, a estas personas o colectivos en dificultades. Podemos entender como servicios financieros básicos cuentas corrientes, tarjetas de débito y otro tipo de servicios bancarios. Productos de finanzas sostenibles englobados en estas tipologías suelen ser, como más comunes y donde más se desarrollan hoy en día hay mayor cantidad de capital invertido, son los fondos de pensión y de inversión. En este caso son instrumentos de ahorro y de inversión formados por el patrimonio de muchos inversores particulares, pero cuya gestión corresponde a una entidad que se denomina gestora y la cual toma las decisiones de inversión. Estos instrumentos se denominan instituciones de inversión colectiva y se verán con profundidad en el módulo 3. Por otro lado, otro de los productos de finanzas sostenibles son los bonos verdes y sociales. Se caracterizan o se definen como emisiones de deuda pública o privada destinadas exclusivamente a financiar proyectos con un claro impacto ambiental o social positivo, es decir, por ejemplo, podrían ser unas emisiones de deuda destinadas a financiar un proyecto como por ejemplo un parque eólico o un parque solar. También tenemos otro tipo de productos como por ejemplo el capital riesgo social que viene derivado de las finanzas clásicas de capital riesgo que se denominan aquellas inversiones que se realizan en empresas no cotizadas en los mercados primarios, pero además el capital riesgo social incluye los criterios ASG o ambientales, sociales y de gobernanza en la decisión, en la toma de decisión de estas inversiones. Por último también podemos mencionar los microcréditos como una forma de microfinanzas que son pequeños créditos que se destinan a emprender o a impulsar negocios de personas que tienen dificultades para acceder a cierta financiación y los microcréditos les facilitan el poder bien sea poner en marcha un negocio o impulsarlo de alguna forma. De esta manera se fomenta por ejemplo además el autoempleo a nivel social. Sin más espero que os haya quedado claro a nivel genérico qué son las finanzas sostenibles y que disfrutéis del curso. Muchas gracias, un saludo.